Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ya, 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 ya Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que hua seco su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que hua seco su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca